Hola, saludo. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jolito. Entonces tú eres el que tiene a todo el mundo en zozobra. Conquito récord. ¿No hable de eso? ¿Y tú no piensas coger cabeza? Muchas cosas. Yo tengo mucha ilusión en la cabeza. ¿Tú tienes parejas actualmente? ¿Y cómo se llama? Michael Ponga, hijo mío. Tenemos un problema cuando venga. ¿Está aquí él? Llego ahorita. Llego ahorita y se fue. ¿Y qué ustedes hacían? Él hacía lo mismo que yo cuando yo era... ¿Tú sabes? Lo que yo te decía a ti antes, yo te lo dije en una entrevista. Que yo quisiera mejor ser asistente. Que me sea artista, pero gracias a papá Dios que Rochi me dio un talento. Y soy una estrella. ¿Tú sabes que Rochi estuvo por aquí una vez? ¿Él te logró dar golpe a ti alguna vez? ¿Te pegaron? Rochi me pegó. ¿Tú tuviste un accidente? ¿Y te ibas a ir para Nueva York? ¿Qué pasó? Tranquilo, porque la visa se venció. Oh, se venció tu visa, ¿eh? Esta no te salva nadie. ¿Qué te dijo la policía cuando te apresó? Ellos me venden sueños porque la amé. Suéltame en banda. ¿Qué día te llamaron de la fiscalía? Porque yo estaba loca por verte. Hoy fue que me llamaron. ¿Y tú sabes que te caben 20 años por ese accidente donde hubo una muerte? Más de golpón en el huevo mío. Tenemos problemas cuando venga. Perdón, perdón. ¿Y la policía que te quitó? Sí, me quitan el internet y todo. ¿Tú ibas manejando o cuáles son tus choferes? No te voy a decir, tranquilo, que no tengo expresión para decirle esa palabra. No sé cómo expresarme, porque de verdad, de verdad, dan 0880, además dice el promo, los más virales. ¿Cómo fue que tú le diste ese viaje a ese motorista? Cuéntame. El viaje fue cuando yo ya estaba montando la guagua en la maleta, la maleta en la guagua, estábamos ahí curándonos, salta el mono. Patrón, mírame, 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 mírame. No te rías, a mí no te me rías. ¿Cuándo chocaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Mucha cosa. Yo tenía mucha ilusión en la cabeza. ¿Tú no te arrepientes de eso? Yo no me arrepiento de ninguna de las cosas que yo dije. Yo tampoco me voy a arrepentir cuando te cante tus años. ¿Tú tienes deseo de atropellar a otros si yo te doy la libertad? Sí. ¿Te gustaría estar preso? Un día, un día sí, un día no. Se dice que fuiste tú que chocaste. ¿Quién? Fue a Guardo, Guardo Calle Record. O sea, ¿no fuiste tú? Guardo Calle. ¿Cuáles andaban contigo? Guardo Calle. Conocó la tata conmigo, ese jefe. Que rique palomo. ¿Qué hiciste cuando chocaste? Quítate los lentes. Tranquilo, que estaba llorando y a todos. Y no fui lágrimas, el sentimiento. Ah, llorado. Qué bien. ¿Cómo cuántos años crees tú que te caben? Como dos años, tres años. No te le pinta de esta tú. ¿Esa jipeta era tuya o prestada? Atiende ahora. Yo compré mi jipeta con mi cuarto. Pero ¿quién te cuida a ti de todas esas vainas que tú has cometido? Tranquilo, que Dios me ha cuidado de muchas cosas. Y yo, yo voy a Dios presente siempre. Sí, pero el diablo te va a llevar conmigo. ¿Qué te aconsejó tu mamá por andar con esos dañinos? Yo te lo dije a ti, que esa gente es lo que son dañinos. ¿Lloraste cuando chocaste? Pregúntale a Guardo, te lo llamo Guardo, que yo lo llamo llorando y de todo. Sí, porque me dicen que tú tenías una nota de 100 para allá. Tranquilo. ¿Alguien más se llevó la policía aparte de ti preso? Suéltame en banda, que ahí estaba todo el mundo, allá en la alcaldía, en el apartamento. Ay, pero es que tú no piensas. ¿Qué quieres ser tú en la vida? Porque como tú vas, yo creo que no va a llegar a nada. El mismo manager soy yo mismo, ahora me mito. Tú eres un responsable. Tú eres responsable. Si tú sigues así, te va a joder en la vida. Declara que se aparece otro. Ya lo sabes. Llévatelo de aquí, llévenselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!